Hola soy Jeka y me encantan los perritos así que hoy vamos a estar haciendo lo que viste en el título una manicura rapidísima muy fácil de 5 minutos con motivo de perritos para ello voy a estar utilizando solamente lo que estás viendo en pantalla vamos a elegir tres colores de esmalte tú puedes elegir por supuesto los que más te gusten en mi caso yo elegí estos tres ya vas a ver cómo los voy a estar utilizando y también vamos a necesitar punteros y recuerda que si no los tienes tienes un vídeo aquí en el canal donde te enseño a hacer punteros y otras herramientas de uñas caseras ahora sí con toda esta información vamos a comenzar con el tutorial lo primero va a ser que elijas los tres colores que vas a estar utilizando en esta manicura y mientras lo vas haciendo recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho aprieta el botón de la campanita para recibir notificaciones de vídeos cosa que ocurre aquí todas las semanas una vez que ya tienes entonces tus tres esmaltes seleccionados vamos a comenzar con el primero de ellos en mi caso va a ser este azul que me pareció muy bonito un azul pastel un azul clarito y yo me lo voy a estar aplicando en todas las uñas este es un esmalte regular así que vamos a necesitar dos capitas y la primera la vamos a aplicar aquí en las uñas centrales este primer color lo vamos a poner solo en las uñas del centro y lo vamos a hacer usando una capita bastante delgada lo más delgada que puedas para que se seque rápidamente cuando se haya secado aplicas la segunda y vas a ver que el color ya queda mucho mejor y se ve mucho más potente ya que están listas las uñas centrales me voy con las de los extremos y allí yo quería utilizar un tono gris el único gris clarito que tenía era este y este no es un esmalte digamos entre comillas regular este es un esmalte para estampado y por eso voy a necesitar solamente una capita en las uñas para que cubra completamente si tú vas a estar utilizando esmalte tradicional también en estas otras uñas pues simplemente sigues los consejos que te di para las uñas centrales y listo vamos a tener un resultado como este en las uñas centrales vamos a hacer un diseño y en las que tienen el esmalte gris vamos a hacer otro vamos a pasar entonces con el tercer y último color de esmalte que yo elegí en mi caso que sería el blanco y vamos a pasar con la ayuda de un puntero a hacer unas formas de huesitos vamos a tomar un puntero mediano y vamos a hacer dos puntitos pegados y luego otros dos puntitos de nuevo un poquito más abajo pero siguiendo más o menos como la misma línea de los primeros fíjate dos puntitos aquí dejamos un espacio y luego otra vez dos puntitos ahora con un puntero un poquito más pequeño vamos a hacer una linea entre estos pares de puntos y con solamente eso ya tenemos las figuritas de huesitos que estamos buscando por cierto estos son los punteros que yo estoy utilizando en este vídeo pero ya sabes que los puedes conseguir en tiendas de cositas de uñas o te puedes hacer unos en casa ahora voy a estar haciendo los mismos huesitos pero con el color azul que me puse en las uñas centrales esto para que todas las uñas queden con los mismos tres colores combinadas después de hacer huesitos completos con el esmalte blanco y el azul yo voy a estar rellenando algunos espacios que me quedan vacíos en la uña como con pedacitos de huesos no el huesito completo sino tal vez nada más la parte de arriba y así voy a estar rellenando lo que me falta este paso es opcional lo que sí es obligatorio es que repitas este proceso en la uña del dedo meñique que en mi caso también tiene esmalte gris en las uñas centrales haremos huellitas y son muy fáciles de hacer ponemos dos puntitos de esmalte y luego arrastramos hacia abajo para crear como un triangulito o corazón fíjate dos puntitos pegados arrastramos el esmalte hacia arriba o hacia abajo para crear un corazoncito o un triangulito y donde quede el piquito ponemos cuatro puntitos pequeños que van a terminar nuestra huellita fíjate aquí nuevamente hacemos el triangulito o corazón y luego donde esté el piquito ponemos cuatro puntitos pequeños para completar una huellita de perrito esto que te acabo de enseñar lo vas a repetir en tus uñas centrales en mi caso las que tienen color azul dos puntitos pegados arrastro el esmalte creando un piquito nuevamente dos puntitos pegados y arrastro el esmalte creando un piquito tú decides en qué dirección los vas a ir haciendo y acá yo les estoy poniendo los cuatro puntitos para terminar la huellita la patita esto yo lo voy a estar haciendo con esmalte blanco pero a la vez estoy dejando espacio para hacerlo nuevamente pero con el esmalte gris vamos a hacer entonces patitas con el esmalte gris nuevamente dos puntitos creamos un triangulito o corazón y ponemos los cuatro puntitos de las patitas otra vez por aquí que me queda espacio vacío creamos el triangulito o corazón y ponemos los cuatro puntitos donde está el piquito para completar la patita y en los espacios vacíos pues hice lo mismo que con los huesitos puse partecitas de la patita para que no me quedaran espacios al igual que hicimos con las uñas de huesitos este mismo proceso lo vamos a repetir en la siguiente uña donde tengo en mi caso esmalte azul esta vez yo quise comenzar con el esmalte gris como para que no me quedaran exactamente igual las uñas ni en el mismo orden y ahora las estoy haciendo con el esmalte blanco mis patitas mis huellitas de perrito y por último rellenando los espacios vacíos para que me quede toda la uña llena de huellitas dejé pasar algunos minutos para que la manicura se secara y ahora voy a estar aplicando una capita de brillo de top coat y lo importante en este paso es primero que la uña se haya secado un poquito segundo que la brocha tenga suficiente producto para que no se arrastre por nuestra uña y termine corriéndonos el diseño y tercero también vamos a procurar que la brocha flote encima de la uña para aplicar el producto no arrastrándolo sino flotando y te aseguro que con todos esos pasos no se va a correr tu diseño y aquí está entonces el resultado de esta manicura de perrito en cinco minutos con nuestras huellitas nuestros huesitos apenas utilizamos tres colores de esmalte y punteros y hablando de los colores yo te recomiendo que elijas dos tonos de esmalte y el tercero que sea blanco o negro para que la manicura te quede súper bien combinada y puedas utilizar todos los colores como hice yo por aquí cuéntame en los comentarios qué tonos de esmalte elegirías tú y déjame tu dedito arriba si te gustó este vídeo eso me ayuda un montón no te imaginas cuánto comparte este vídeo también con alguien que sepas que le va a gustar este tutorial y si todavía no lo has hecho suscríbete al canal activa la campanita para recibir las notificaciones de vídeos todas las semanas y por último ya sabes que yo soy Jeque nos vemos en el próximo no 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 Gracias por ver el video.